Tuvimos una larga reunión con el fiscal regional Diego Vigo por cuestiones atinentes al trabajo conjunto. Yo celebro siempre que podamos a la justicia federal y a la justicia provincial trabajar en conjunto, sobre todo temas atinentes a balaceras, a narcodelitos, que son los que hoy nos están aquejando desde hace mucho tiempo en Santa Fe, principalmente en Rosario, pero ya en ciudades como Venado Tuerto, Rafaela, también tenemos puntualmente estos hechos. El fin de semana hubo un procedimiento ordenado por la justicia federal, la justicia provincial, que tiene que ver con esa materia. Fuerzas conjuntas de la policía provincial, tropas de operaciones especiales, de agencia de mediación criminal, estuvimos trabajando en los allanamientos que han sido positivos en cuanto a la detención de personas, el secuestro de celulares, de computadoras, en definitiva, de elementos de interés para la causa, que por supuesto se van a reflejar luego en ocasión de las audiencias imputativas de las personas que están detenidas. Por eso uno no puede tampoco aventurar muchas declaraciones respecto puntualmente a esos procedimientos. Una vez que se den las audiencias imputativas ya se podrá dar a conocer, pero es muy importante los resultados obtenidos. ¿Se llevaron algo concreto respecto del trabajo con el fiscal Diego Vigo? Porque, bueno, en las últimas semanas Rafael ha visto un recruecimiento de estas balaceras, de los famosos tiratiros que se dan justamente por estos conflictos interpersonales, como lo había declarado el propio secretario aquí de Seguridad. ¿Hay algún trabajo, una línea en concreto que le podamos decir a la gente que se quede tranquila respecto de esta reunión? Bueno, el trabajo es que hay muchas, hay detenciones de personajes importantes involucrados con este tipo de hechos que generan mucha conmoción. Hace poco fue detenido un menor que estaría involucrado en una balacera muy importante o en un hecho, o en hechos más graves aún. ¿En domicilio en mortero? Sí, o en Bella Italia. Bueno, están las órdenes de una jueza de menores también, porque por su edad, por 17 años. Entonces, hay una lógica de trabajo entre el Ministerio Público de la Acusación Provincial, la Justicia Federal y nosotros que somos el Ministerio de Seguridad de la provincia, que tiene que ser muy aceitada. No se puede trabajar con compartimentos estancos, por eso el gobernador Perotti no solo ha dado instrucciones en tal sentido de fortalecer el trabajo de la justicia. Fue el primer gobernador que se reunió con la Justicia Federal. Hemos ordenado por imposición del gobernador la compra de muchos insumos tecnológicos que carece la justicia y que vamos a poner a disposición. La compra de mayor equipamiento, estamos en un proceso de adquisición de 400 patrulleros que pronto van a ser adjudicados. Aquí estamos muy comprometidos con la Escuela de Policía, estamos trabajando a destajo para el inicio de clases, va a ser muy importante para la comunidad y para la zona, que haya policías de la región que sean egresados de esta academia y que presten servicios aquí. No es lo mismo que el rafaelino vea a un rafaelino como policía que a una persona de otro pueblo. Venimos acá a hablar con el intendente de esos temas. La problemática de frontera, que todos conocen también, todo lo que ha pasado allí. Sí, hoy voy a estar en frontera poniendo a disposición de la comunidad más efectivos policiales. Acabamos de, como hicimos aquí en Rafaela, aportar un subsidio de 4 millones de pesos para los sistemas de biodigilancia de frontera y de Rafaela. En definitiva, estamos en muchos frentes de batalla, ¿no? Y siempre reivindicando el trabajo local, la seguridad del enfoque local. La mesa local de seguridad funciona muy bien, el comando unificado también. Y, por supuesto, aceitando todos estos trabajos con la justicia, que es que, por ley, quien dirige las investigaciones es el fiscal. Antes de dejarlo libre, ¿qué nos puede decir de esta brigada especial que se crea para la lucha contra el narcotráfico? Esto que ronda también respecto de las declaraciones de su antecesor, el ministro Zahín, de que el narcotráfico no se lo combate, se lo controla. ¿Cómo se para en torno a toda esa discusión? El narcotráfico es un flagelo mundial, que es exponencial el crecimiento del consumo, terminar con el narcotráfico es una tarea ímproba de todos los gobiernos del mundo. Hay que trabajar para bajar los niveles de violencia de estas organizaciones, que son cada vez más complejas. En Santa Fe es un fenómeno que ha crecido exponencialmente, yo te diría de 10 a 15 años a esta parte, que ha cambiado sus modalidades, que los jefes de las bandas más importantes están presos, detenidos por la justicia provincial primero, después por la federal, que heredan estas situaciones jóvenes muy violentos de las periferias, que restan poco valor a la vida, que son personas fácilmente de cambiar en tiratiros. Entonces el abordaje tiene que ser doble, por un lado bajar los niveles de violencia en los barrios en que estas personas actúan, pero también vaciarle el bolsillo a los lavadores. Si nosotros tenemos esa visión miope de que todo se termina amontonando policías y móviles en los barrios de mayor violencia y paramos ahí, estamos equivocados. Tenemos que ir a secar esos bolsillos de los lavadores que invierten ese dinero sangriento en propiedades, en gastronomía, en cuevas financieras. Una de las respuestas nuevas que propiciamos con el gobernador Omar Perotti es la creación de una unidad especial de investigación de crimen organizado, a la que vos apuntabas. Es una unidad a la que yo pretendo que hoy sale por decreto de gobernador y algún día para darle estabilidad y que sea una política de Estado, sea ley. Para ello se va a reclutar a determinada cantidad de personas, se le va a dar un curso especial de perfeccionamiento, para lo cual tenemos la colaboración de la Embajada de Estados Unidos que tiene distintos cursos de capacitación que nos van a venir muy bien para crear, como te digo, una fuerza de élite para poner a disposición tanto de la justicia provincial como de la justicia federal exclusivamente dedicada al narco del delito, al delito complejo, al delito económico. Es una reacción del Estado ante una problemática que lleva tanto tiempo, que va cambiando de modalidades, pero que nos preocupan mucho los niveles de violencia que generan. Por último, ¿qué le va a plantear al intendente? ¿Sigue en pie esa segunda quincena de abril para iniciar la escuela de policías? Sí, sí, totalmente. Nosotros estamos culminando los detalles y por supuesto que es temporario y agradecemos a las instituciones, a los clubes que nos están dando una mano para que podamos empezar las clases este año, pero ya estamos pensando en la escuela definitiva de policía que vos sabés que ya tiene su enclave. Son las dos cosas que hoy vengo, entre otras, a hablar con Luis Catalano y su equipo y todo lo que hace a seguir fortaleciendo el lazo entre el Ministerio, el Gobierno Provincial y la Municipalidad.